¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres ¿Estás contento con el Cáceres que has tenido en mi partido? Bueno, yo el tiempo que he estado en pista, mi idea es de darlo todo. Creo que soy un jugador que por mi manera de jugar, cuando estoy en pista, pues intento darlo todo. He intentado defender fuerte, intentar defender por delante, intento ayudar a mis compañeros. Es verdad que individualmente hoy no he tenido un día bueno. También es verdad que como otros llevan ya cuatro meses jugando y yo estoy, como aquí dice, de pretempoada. Y bueno, sí que es verdad que me falta un poco de ritmo, pero que con las semanas se va a subsanar. ¿Y cómo te ha recibido el club? Muy bien, con el momento todo muy bien. Estoy aquí y bueno, está lloviendo todos los días, eso es lo único que veo este año. Desde que llegué yo he traído la yóquica y bueno, pues lo demás todo muy bien. ¿Y un balance general del partido? Pues el balance general del partido, creo que hemos hecho un partido muy salido atrás, que de mucha intensidad física. Hemos sacado del campo, yo creo, en varias acciones a Palma y eso es lo que nos ha hecho al final, pues ser tan fortes. A mitad del partido parecía que no, o sea, a finales del tercer cuarto parecía que habíamos pegado un bajón, pero realmente estamos muy bien en pista. Y se veía la superioridad en todo momento. No significa que otros partidos vayan a ser así, pero hoy ha sido un partido demasiado cómodo y hay que preparar psicológicamente a todo el grupo para saber que esto no va a ser así todos los días. Y Palma no va a jugar nunca más como ha jugado hoy y vamos, lo dudo mucho. Pero bueno, en estos momentos hay que estar contentos porque ha sido un partido que hemos trabajado muy bien. No hemos estado aceptados, no aceptados en el tiempo, porque hemos metido canastas importantes en momentos importantes, pero creo que nos ha faltado estar todos más juntos a la hora de plantear el partido en cuanto a sistemas, incluso en defensa. Hemos pedido palabras también tontos, pero bueno, el partido va a un testo, el que no arriesga, pues no gana. ¿Alguna pregunta, Manu? Venga, tío. Bueno, Matías Cerdá ha dicho que ha sido un partido clave, sobre todo en la defensa de gente como Pantín, por ejemplo. Bueno, yo a Pantín lo conozco ya desde hace mucho tiempo, desde que era un chavalín. Y bueno, cuando lo he visto, pues lo he visto ha crecido. Está más fuerte y se le ve, pues ya un hombre, ¿no? ¿Qué dicen? Y reconozco que Pantín, pues en estos momentos, pues es un pivo dominante en esta liga. Yo he sufrido con él, sobre todo porque no tengo ritmo. He intentado hacer lo mejor posible que he podido. Creo que lo he defendido, el tiempo que he estado en pista lo he defendido bien. Y bueno, yo me voy contento. Nada más. Nada más. Ya. Nada más. Nada más. Nada más. Vine a la skype. Ya. Exacto. Teλά.